Nada me importa Cuando me besas de todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos Eres un martirio Si tú supieras cuándo te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Nada me importa Cuando me besas de todo me olvido Cuando miro tus lindos ojos Eres un martirio Si tú supieras cuándo te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Y tus encantos Yo te quiero Eres un martirio No te quiero Pero tú eres mi tesoro